Tenemos aplicaciones también para dejar de fumar. Bueno, exacto. Vamos a empezar con las aplicaciones para cuidar nuestra salud. Especialmente en aquellas enfermedades crónicas, o sea, que tienen que ver con el estilo de vida. Hoy vamos a arrancar con aplicaciones para dejar de fumar. Tenemos las tres que elegí en este momento, que tienen que ver con la primera, que está muy buena. Contanos, Augusto. Sí, yo la probé. Se llama Smoking Time Machine y es, en realidad, para ver cómo uno se va a ver si fuma mucho durante mucho tiempo. Ahí ves cómo se hace. Entrás a la aplicación, tenés que poner si sos mayor o menor de 18 años. Ponés una foto tuya. Yo ahí hice una fotito mía. Elegí esa con una cara medio-medio. Medio-pícaro, ¿no? Sí, más o menos. Puse, tenés que centrar los ojos y la pera. Y una vez que estás centrado, te va a generar un efecto de cómo te va a perjudicar fumar durante muchos años. Esto primero te lo voy a mostrar porque durante 10 años, ahí tardé un poquito en centrar los ojos. Te costó un poco, ¿no? Es medio complicado, pero ahí lo pude hacer. Vos elegís los puntos de los ojos para que después el efecto lo haga bien. Elegís dónde va la boca también. Apretás OK. Y ahí te va a generar la foto de cómo voy a hacer yo si fumo 10 años desde acá. Más o menos, ahí estoy bien. Ahí voy a tildar fumar. Y mirá cómo que me cambia la cara. Estoy un poquito destrozado, ¿eh? Y ahora 20 años más. 20 años de fumador. 20 años de fumador. Destrozado totalmente. Hecho pelota. No fumen. Es importante esta aplicación porque es para aquellas personas que todavía no tienen la decisión de dejar de fumar, que están en duda. O sea, dicen, bueno, me preocupa el pucho, no me preocupa. Pero bueno, si no tenés ganas de dejar de fumar, ponéste esta aplicación porque de ese modo vas a poder ver realmente si te interesaría dejar de fumar. O sea, si te agarran esas ganitas que son tan importantes para poder pasar al próximo paso que es empezar a controlar la enfermedad que es el tabaquismo. Vamos con esta aplicación que es para esa etapa. La segunda se llama Smoking Control. Es justamente para tener un dato específico de cómo vas fumando. Vos cargas cuántos cigarrillos querés fumar como máximo en esta aplicación y te va a generar este control que te dice, por ejemplo, que el máximo es 20. Si vos querés fumar solo 20, cada vez que fumás le tildás, haces un clic solamente, no es muy molesto, tenés que entrar a la aplicación y marcar que fumaste. Y te va a mostrar cuánto fumaste, cuánto tenés que ir dejando de fumar y va siendo un registro de cuánto fumaste. Inclusive también para tener en cuenta el costo económico que tiene fumar también. Totalmente, de todo un poquito. Te lo da cuenta, claro. Por eso de esta manera vos vas controlando cuánto fumaste y si te estás por pasar, la aplicación te va a avisar y te va a decir, mirá, vos estás fumando de más, venís muy mal o venís muy bien también. Te va a avisar de las dos cosas. Exacto. Bueno, ¿qué tiene importante esta aplicación? Que sería para la próxima etapa, ¿no? Cuando una persona toma la decisión, no sabe cómo hacer para dejar de fumar. Bueno, con esta aplicación vas a tomar conciencia de, bueno, che, estoy fumando tantos cigarrillos, quiero determinar una menor cantidad, quiero dejar tantos minutos de por medio entre pucho y pucho. Entonces, de ese modo uno va tomando conciencia de la enfermedad para así luego pasar a esta última aplicación, que en este caso hasta ahora vimos dos aplicaciones gratuitas. La próxima es paga, pero es muy importante. La última se llama Nico Stopper. Lo que hace es toma referencias de las anteriores que hablamos recién, que están para Android y para iPhone. O sea, cualquier, casi todos los teléfonos que están hoy disponibles acá. Pero esta última, como decía recién Adrián, es paga, pero tiene también consejos y tiene un poquito más para ayudarte en el día a día, en la vida, ¿no? Exacto. En este caso la aplicación lo que tiene es específicamente es para aquella persona que tomó la decisión de dejar de fumar. Se llama una, tiene como un tratamiento cognitivo conductual, o sea, te da consejos, te hace reflexionar sobre el cigarrillo, te da las ventajas y desventajas de dejar de fumar. Y de ese modo uno toma una mayor conciencia y si estás preparado para dejar de fumar, en este caso esta aplicación no es gratuita, pero sí va a ser gratuita, sí ponemos en comparación la cantidad de puchos que vas a dejar de fumar, el costo económico para tu salud y para la de tu familia que tiene y representa fumar. Por eso, si bien no es gratuita, es muy importante y es una de las tantas aplicaciones que podemos encontrar. Hay cientos y cientos, pero estas tres las elegimos porque tienen esas características, ¿no? Para el que no quiere dejar de fumar, para el que está en el veremos y para el que tomó la decisión. Está bien, que se las bajen todos. ¿Querés que le recordemos cuáles son rapidito para que la gente se las pueda bajar? La primera, la que se veía a mi cara, era gratuita para Android y para iPhone, Smoking Time Machine, la segunda también gratuita, Smoking Control y la última que es paga, se llama Nico Stopper. Están todas en español, como dijimos recién, dos gratuitas, la última es paga, pero lo que te agarrás en pucho, olvídate. Ahora sí, vamos con Cari a la mesa.